Música Buenos días, ¿qué hora es? Van a ser las 11 No en la iglesia Vamos a la iglesia Es domingo El domingo pasado no pude ir Pero hoy sí voy Vamos a la iglesia y después vamos a ir a desayunar Y a pasar un rato los tres juntos Aubrey está con su papá, llega más tarde Y bueno, acá está Rubén Dice hola Rubén Hola a todos, estamos vloggando de nuevo Estamos vloggando de nuevo Hola, ¿estás a la casa de Baby Jesus? Sí, vamos a la casa de Baby Jesus Y tú tienes un rato para mí Nos regimos la carreola en caso de que la necesitemos Y vamos a... Yo no sé por qué, últimamente siento que me veo muy blanca Yo no sé, me veo muy blanca Pero bueno, les contaba que vamos a ir a la iglesia a desayunar Y a andar un ratito Tal vez en el mall, vamos al mall de South Coast Tal vez No te caes Sabía que te ibas a caer Ay, mami, no te pones Ay, no Sabía que se iba a caer Este... Pero bueno, es un día bonito ¿Qué es el día? Ay, está a 77 Rubén me dijo que está a 85 ¿Está a 85? ¿Está a 85? ¿Está a 85? ¿Está a 85? No llega a la cima hasta 2 o 3 o'clock Pero para mí está haciendo frío 77... Ok, 77 está bien Pero para mí no es calor No sé para otras personas Pero para mí no es como que súper caliente 77 grados Fahrenheit En fin, es un día bonito chicos Así que vamos a disfrutarlo Y bueno, pues bienvenidos a este vlog Espero que hayan visto el vlog de ayer Que le subí también Así que bueno, gracias por apoyarnos A pesar de que de pronto nos ausentamos un poquito Por cuestión de tanto, tanto trabajo, ¿no? Pero bueno, my loves Let's go to church Vámonos a la iglesia Ok chicos, ya llegamos a la iglesia Vente hija, córrele ¿Vamos a Market? Sí, mami, córrele No, ahí está, creo que me corta Vamos a la escuela Sí Let's go Ahí vamos chicos, ahí vamos Unos minutos tarde, pero ahí vamos, ahí vamos Ando en chancla hoy Chancla, chancla Y el cabello nada más lavado No me peiné La verdad que es lo que hará a mí de peinarme Sí, me maquillé Pero no me peiné Chicos, salimos de misa Y venimos a comernos unos taquitos Este, vamos a hacer carne, está en la casa Pero Como no hemos desayunado nada Y de aquí a que llegan mis hermanas Y compramos la carne Y la asamos Y todo eso Pues decidimos venirnos a comer unos taquitos Oh, hi Elena Hi Elena I'm going down the track Down the track Here we go Down the track Here we go Down the track Here we go Down the track Come on, Nari Oh, it's packed Bájese Diles chicos Chicas Diles tengo Tengo Instagram I don't know Diles tengo IG Tengo IG Síganme Tengo que rap One What does one mean? ¿Qué? One Two 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 Three 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 ¿Está rapeando? Four Let's go Wow Ori está rapeando Oh, les quería decir que Ori y Aubrey tienen Instagram Si quieren ver cuáles son sus Instagrams Pasen a mi Instagram No, no, no No, no No, no No, no Yo creo que sí Ay, I swear like I didn't go Get my extensions on because they're falling off already Se me están cayendo las extensiones ya De que las tengo súper abajo Ahí van chicos el arroz y el frijol Ay Y acá tenemos el carrito lleno de cositas para hacer carne asada El día de hoy El día está bonito la verdad Un poquito ventoso pero Últimamente como que hace mucho viento aquí en Corona No sé por qué Lately it's been really windy, huh? Como que hace mucho viento, no sé qué onda Pero bueno, vamos a poner las cosas en el carro Voy a limpiar rápido la casa antes de que lleguen todos Y Rubén se va a poner a asar la carne Chicos tengo amiguita Lorena Poco Ahorita va a llegar Tania, Kelsey Y el resto de los niños Exactamente Feliz día del niño Vamos a festejarles con una carne asada Con fruta Y usando el chamoy que me regalaron en México Ahí está el chamoy La guacamaya chamoy Le estoy ayudando a Rubén A poner las cebollitas O quizás tú quieres ponerlos de este lado Oh, sí, eso es bien Vamos a poner la carne, chicos Haciendo viento Ay, me quemo las pestañas I'm going to burn my lashes Quiero acomodarlas Cómo me diga Yolo ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Ruben coge Barbecues ¿Bien? Ok Ruben tiene esto Él lo puede hacer Ay, está muy lentoso, me voy a amarrar el pelo, me voy a hacer un chongo ahorita Me voy a hacer un chongo, babongo Oh Dios Qué rico ¡Vean! ¡Vean! Necesito agarrar como Quiero un trago, pero de qué será bueno Un trago de Cerveza Vino Romchata Tengo mucho que no tomo romchata Pudiera ser opciones Pudiera ser opciones ¿Qué es lo que están escuchando? No, ¿qué? Aquellas están en la radio Y están escuchando las noticias No sé cómo cambiar la radio, así que es la radio ¿Qué estás haciendo? Ok, help me if you need me ¡Horri! We can't change the radio station We can change the radio station Yeah se están formando a veces a ver dale No, así, agárralo Hold it y dale A ver Vamos, porque te pisan los pies Ay, qué calor Es un calor, chicos No, así, agárralo Oh, sí, agárralo Oh, es justo un día Pasito, pasito Chicos, se acabó el party Y si me siguen por Instagram No, por Snapchat Se lo aventaron todo Estamos bailando hasta la del caballito La culebra y de todo Estamos bailando Pero ahorita me voy a poner a lavar los trastes Me voy a poner a lavar los trastes Acomodar un poquito Para que mañana no amanezca todo sucio Tengo que trabajar duro Mañana Así que Sí, chicos We're going to go to sleep Ven No quiere lavar Pero bueno, chicos Me despido de ustedes Les mando muchos besitos Gracias por habernos acompañado en este vlog Y nos vemos en el próximo vlog Y no olviden pasar por jadesbeauty.com Para que compren sus labiales Les espero por ahí Oh, I'm going to worry Mami ¿Qué? Mami, I'm going to Ok, ok Pero diles una cosa Diles, chicos Chicos Pasen Pasen A A Jades Jades Beauty Beauty Punto Punto Com Com Y Y Apoyen Apoyen A Mami Mami Gracias Gracias Los quiero Quiero Ahí está, chicos Un comercial Los quiero mucho ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Pastel? ¿Quieres pastel? Ok, chicos Tengo que atender a mi baby Chao